y dijeron pero y eso? ya solo dijeron pero y eso? como si diciendo? contactame lo mas que puedo hacer es tumbar el techo para que no se caiga así estas son cosas que los vecinos se guardaron ahí son cosas los vecinos y los vecinos no tenían necesidades de hacer eso entiendes? porque yo no estaba aquí yo no estaba aquí yo no estaba aquí ven aquí a la Habana el jefe esta coja ahí y coja el caso donde la Habana? donde la Habana? que tampoco le gustó esto pero yo no tenía que estar aquí esta obligación es la otra vez que la Habana? que no te lo quedo pero usted no se sabe quien tiene Lune? que no puede ser la Habana? que no puede ser de nadie que no se sabe no vuelve no aparece en ningún lugar estas personas me han tirado en el tanque que tienen agua ahí había más cosas que mi esposa la sacó pero bueno, la que se está viendo ahora es esta que es la que yo me di cuenta ahora, ¿quién me paga esto? ¿quién me paga esto? porque a ellos nadie lo mandó a hacer nada de esto ¿entiendes? el tanque de agua también lo va a quedar dentro ahora yo voy a hacer como un levantamiento con los vecinos de todas las cosas que me faltan aquí una sábana que no aparece vamos a ver que está en el baño no sé dónde está eso veremos después yo iré ¿qué tú quieres? ¿qué quieres que le compramos? mira, ellos están pidiendo ahora comida yo quiero más, yo quiero más ok, con las por el reloj con las 8 y 28 un momentito a ver si se ve ahí 8 y 28 no se ve muy bien pero más o menos algo 8 y 28 si miramos hacia afuera se cambiaron la obra ¿ves? esta es la obra que no se ha podido proporcionar aquí en esta casa los niños diciendo quiero más quiero más quiero más niños que son enfermos caballeros oye, si tiene niños saben lo que es esto esto nosotros lo compramos para ver si yo podía tener algo no es fácil ustedes saben la dificultad que tenemos en el país todo el mundo lo sabemos ellos me sacaron todas las cosas de este frío así mismo como está mira, esto lo sacaron así en mi tipo si me hubiesen partido este cristal ¿quién lo paga? ah, no sé esto estaba lleno de cosas para comer estas cosas las sacaron donde están ahora no sé los vecinos lo deben de tener ¿me entienden? pero ojalá que lo tengan no sé si entre los tanques porque ellos metieron muchas cosas en los tanques y eso y empujadas y todo ese tipo de cosas ya de este tanque como uno le enseñó ahorita ya se sacaron muchas cosas comidas y eso y de la mochila y eso desde las 12 del día que ellos empezaron a hacer todo esto que nosotros no fuimos estos alimentos están afuera vamos a ver porque nosotros tenemos que comer eso se hace esto es seguro que los vecinos lo tienen gracias no ahí perfecto miren aquí lo mismo que yo estaba diciendo como ustedes pueden ver aquí en Cuba no hay ni comida ni un carajo discúpenme de dar la palabra porque ya lo que estoy un poco alterado ya y esto que está aquí ya está y mi esposa lo está haciendo una cien y mi chico espero que no me caiga más pero yo voy a llamar vecinos como prueba para que prueben esta comida así como está para que ustedes vean lo que están haciendo ahora una vecina viene de la otra cuadra de la otra cuadra para traernos para los niños y ustedes mismos lo van a ver ahora cuando vengan y ella misma está dando testimonio de cómo lo voy a decir de la otra cuadra están esperando para botarse para afuera yo te quiero que sea como prueba no es porque uno esté diciendo la cosa ni porque usted está aumentando miren no te diste cuenta pero si el Paco se echó a ver después no tiene culpa de nada prueba 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 un momentito prueba un momentito prueba no diga mentira porque todo yo te voy a a todas las cuadras se las voy a dar para que lo prueben para que lo prueben mira eso costó dinero no tenemos más nada que comer que no sea eso y ácido 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 ahí perfecto ahí muy bien se acabó aquí tenemos otra persona más que va a probar y mira yo me diante para que vean como son muy vecinos me trajo algo para que los niños hoy no se quedaran sin comer y a ver si no si a ver si no no ponemos esto que todavía ya lo está cocinando porque no hay que comer esto es comprado aquí no hay comida que todo el mundo lo sabe es sacrificio que uno pasa para comprarlo arriba de esto no tenemos hora para comer ¿quién le paga esto ahora? nadie nadie lo paga ¿verdad? no es que alguien tiene que pagarlo esto es un apropiado grandísimo 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 yo no sé ya ni lo que voy a hacer con esto ya claro que voy a contar contigo mira yo lo que quiero ver no cuento no cuento ya he llamado todo lo que me van a perder me van a dejar a ver ¿me entiendes? porque voy a dar pruebas y la cantidad mira ahí hay cosas de eso de hacer cosas de esas y eso también se va a perder yo quiero que tú pruebas ahí como te voy a ir así dé el testimonio de cómo lo hicieron aparte te lo voy a dar también a Martínez arriba para que él lo vuelva bien dime en 8 lo que hay que comer mira si eso no va a hacer daño no sé eso va a ser responsabilidad de ella no tengo nada que comer me lo tengo que dejar ¿entiendes? actualmente yo estoy incluso sentando sangre por abajo no sé eso parece que no fue lo que pasaba con nosotros ¿entiendes? no me entiendes ahí está ¿no? no me entiendes que no me entiendes yo no me entiendes Gracias por ver el video.